Y si es un día normal, no sé que yo te veo tan especial Como cada mañana que te tomes ese sol Y si es un día normal, no sé que yo te veo tan especial Como cada mañana que te tomes ese sol Y si es un día normal, no sé que yo te veo tan especial